Pues sí, las buenas tardes reiteradas. El tránsito de una onda tropical al sur de la parte central y occidental del país favorece desde horas de esta madrugada la presencia de nublados con chubascos y algunas lluvias en zonas de la costa norte de la parte occidental central. Llovía durante la madrugada en Varadera también a esta hora en algunos puntos del centro del país como en el caso de la provincia de Santa Espíritu se reportan algunas lluvias y también tenemos observa en el sur del occidente estas áreas de chubascos y de tormentas eléctricas que están asociadas con esta onda tropical. La combinación de estos factores, la abundante humedad sobre el occidente y el centro del país va a dar lugar a que durante la tarde de hoy tengamos actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre todo las provincias de Pinar del Río hasta Santa Espíritu. Lluvias que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades sobre todo en zonas del interior. Ayer esta situación provocó algunas lluvias en la parte oriental del país donde llegaron a acumularse 73 milímetros en un periodo bastante corto, más de 60 milímetros en solo 3 horas en este caso fue en Gran Piedra en la provincia de Santiago de Cuba, es decir, en Nuevitas, en el norte de la provincia de Camagüey. Estas condiciones meteorológicas para hoy pues estarán sobre el occidente del país mientras tanto en el centro y el oriente tendremos condiciones poco favorables para la lluvia con respecto a la jornada anterior pero también serán posibles algunos chubascos aislados hacia zonas de la parte central y oriental, sobre todo la mitad oriental del país. En la noche predominio del cielo parcialmente en gran parte del país, en el caso del occidente todavía la presencia de algunos chubascos durante horas de la noche en algunos puntos del interior. Las temperaturas no con valores quizás tan elevados como tuvimos algunos picos en la semana pasada pero sí estarán por encima de los 33 a 35 grados Celsius en todo el país, valores que puntualmente pueden llegar a ser superiores en localidades del interior. La noche con temperaturas que estarán con valores entre 26 y 28 grados en el occidente algunos puntos con valores entre 27, pueden llegar hasta los 29 grados en algunas localidades costeras del archipielo. ¿Qué va a ocurrir también con las temperaturas? Que vamos a continuar con vientos variables débiles, esto es un factor que va a mantener bien elevada la sensación de calor en todo el país y que también va a producir que predomine el poco oleaje en las costas del occidente y el centro, en el caso de la zona oriental en ambos litorales tendremos oleaje para la jornada de hoy. Así que para esta tarde chubascos y tormentas eléctricas en el occidente y en el centro del país y por supuesto todavía el calor presente típico de este mes de agosto. Continúe ahora acá en la sintonía.